El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado El trabajo doméstico y de cuidados en el marco de pandemia y la consolidación como trabajo remunerado. Este es parte de una serie de webinars que se han realizado en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Nuestro objetivo es facilitar el acceso de la información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial, movilidad de personas, calidad, género, financiamiento y medio ambiente. Si tienen preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, pueden utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, nos gustaría que ustedes realizaran una valoración del curso con base al grado de satisfacción que han tenido con su aprendizaje a través del enlace que será publicado en el chat. Las palabras de bienvenida estarán a cargo por parte de Ana Lilian Vega, quien es consultora de ONU Mujeres e Inclusión Financiera. Por favor, Lilian. Buenos días, muchísimas gracias al Ministerio de Economía por permitir a ONU Mujeres y el programa MELIT trabajar en estas webinars que nos parecen tan interesantes. A todas ustedes, bienvenidas y gracias por estar acá con nosotras en esta interesante charla. El programa MELIT y ONU Mujeres está empeñada en apoyar el logro de la autonomía y el empoderamiento económico de las mujeres, porque sabemos que este es un paso fundamental para lograr avanzar en la equidad de género. Y uno de los grandes escollos que debemos trabajar es esto del trabajo del cuido, el trabajo doméstico, el trabajo no remunerado. Este trabajo reproductivo que una gran cantidad de mujeres llevamos a cabo sin que sea valorado. Y por eso nos parece tan importante esta presentación. Yo estoy segura que la presentación que Ileana Álvarez, economista de la UCA, que les hará en los próximos minutos, será muy interesante y nos dejará muchos aprendizajes y pistas de cómo trabajar y cómo mejorar nuestra relación y nuestra corresponsabilidad en todo lo que implica el cuido, que es necesario. No hay ninguna sociedad que pueda funcionar sin este tipo de trabajos. Es el trabajo más importante de todos, porque lo que produce son los bienes y servicios necesarios para reproducir la vida y sin vida. No hay economía, no hay sociedad, no hay nada. Muchísimas gracias. Yo me quedo aquí. Entiendo que a Ileana la vamos a presentar a continuación. Gracias. Muchas gracias por su palabra, Lilian Vega. A nuestro participante, pues, les queremos dar a conocer que este webinar será impartido por la especialista Ileana Álvarez Escobar, quien es economista salvadoreña, licenciada en economía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, UCA, y maestra en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Actualmente se desempeña como docente e investigadora en el Departamento de Economía de la UCA y es facilitadora de la Coordinadora Social por la Economía del Cuidado en El Salvador, COSEC de El Salvador. Cedemos la palabra a nuestra ponente, Ileana Álvarez. Bueno, nuevamente, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a aprovechar este importante espacio que tenemos gracias a ONU Mujeres y el Ministerio de Economía para poder hablar en este conversatorio o este foro que, pues, se ha denominado el trabajo doméstico y de cuidados en el marco de la pandemia y la conciliación con el trabajo remunerado. Me parece de suma importancia que podamos como revisar este título, que podamos identificar qué elementos en el mismo nos hicieron, por ejemplo, tener interés en el tema, nos llevaron a pensar, bueno, qué entiendo yo por esas categorías que aparecen en ese titular, etcétera. En esencia, cómo cada uno y cada una de quienes en este momento, pues, están en esta exposición, percibimos o qué presaberes, qué nociones tenemos acerca de lo que se conoce como trabajo del cuidado. O no lo tenemos o nunca lo habíamos pensado, ¿sí? Entonces, un primer paso para, ok, muchas gracias. Entonces, como les decía, vamos a revisar el título de manera desagregada, ¿sí? Aquí encontramos al menos cuatro categorías que son distintas entre sí y que deberíamos tener al menos una noción de que estamos entendiendo para poder entrar a discutir sobre esta temática en el caso concreto del Salvador. Entonces, estas cuatro categorías que hemos desagregado son, en primer lugar, el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados, la conciliación entre trabajos, que ya es una categoría compuesta, hay algo que conciliar, significa que algo está en un plano opuesto a la conciliación, ¿sí? Y además, la categoría trabajo remunerado, ¿sí? Entonces, yo les invito a que en este momento rápidamente hagan como una revisión ahí en el lugar donde se encuentran de qué entienden por cada una de estas categorías. Entonces, consideran ustedes, por ejemplo, que el trabajo doméstico y de cuidados es algo homogéneo, los conciben de manera diferenciada, qué es para ustedes trabajo doméstico o qué es trabajo de cuidados, ¿sí? Algunas preguntas generadoras que nos podrían ayudar a ubicarnos y que personalmente esperaría tuviéramos, no una respuesta, pero al menos una aproximación a la misma al final de esta presentación, ¿sí? Son las siguientes. Por ejemplo, para usted, ¿verdad? Y esto, vayanlas, piénsenlas ahorita si quieren, pero también vayanlas conservando a lo largo de toda la presentación, ¿no? Para usted, ¿qué es cuidar? ¿Qué significa cuidar? ¿Cómo lo entiende o cómo lo recibe o cómo lo provee, sí? Una segunda pregunta nos dice que independientemente de la concepción sobre el cuidado que usted tenga, ¿considera usted o ha pensado con anterioridad para el caso que cuidar es un trabajo o es una actividad o una labor que usted reconoce como algo dado, como algo que está ahí en lo que nunca reparamos, ¿sí? Una tercera pregunta que nos ayuda a también entender o a marcar una ruta de análisis en este tema es para ustedes, para nosotros y nosotras, ¿cuál es el fundamento para que una actividad sea considerada trabajo, sí? Y pónganse a pensar, ¿verdad? Cuando estamos hablando de trabajo doméstico o de trabajo de cuidados, normalmente, pues se suele decir, ¿verdad?, que el trabajo, ¿verdad?, es aquel que se realiza fuera de casa, por el que se recibe un pago o alguna remuneración, ¿sí? Además, se suele escuchar o se suele afirmar, incluso solemos afirmar que quien está en casa realizando labores de cuidado o labores domésticas es alguien que no trabaja, ¿sí? Entonces, por eso va como la línea de las preguntas, ¿verdad? Independientemente de la concepción que usted tiene de cuidar, ¿verdad?, considera que esto es un trabajo y si es así, pues, ¿cuál es para usted el fundamento? Y si no es así, ¿por qué considera que no es así? Y finalmente, una cuarta pregunta. Nos dice que nos preguntemos si hay diferencia entre trabajo doméstico y trabajo de cuidados o hablamos de una categoría homogénea. ¿Será que es posible usarlos como sinónimos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque solemos decir como trabajo doméstico y entonces entendemos eso también como trabajo de cuidados. O decimos trabajo de cuidados y en ocasiones estamos dejando de incorporar en dicha categoría las múltiples actividades del cuidado que existen en la sociedad. ¿Sí? Entonces, aunque esto lo vamos a ir revisando de manera más aterrizada, es bien importante que desde ahorita se lo pregunten para que de alguna forma vayan dando respuesta a medida avanzamos en la presentación. ¿Sí? Entonces, estas son como las cuatro preguntas generadoras. Mencionarles muy puntualmente que en esta sesión en particular vamos a abordar la temática desde la economía del cuidado. Y la economía del cuidado es un aporte tanto a la teoría como al desarrollo de políticas públicas desde la economía feminista. Entonces, me parece importante que un segundo paso después de revisar estas preguntas generadoras es muy puntualmente decir qué contestaría la economía feminista a estas mismas interrogantes. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta entonces desde la economía feminista a cada pregunta? En el primer caso, ¿para usted qué es cuidar? Muy probablemente la economía feminista, en esencia, va a manejar la misma idea que ustedes pensaron. ¿Sí? Esencialmente, y esto es una definición básica o una definición de diccionario básico. Cuidar es ocuparse de una persona, animal o cosa que requiere de algún tipo de atención o asistencia. ¿Sí? Estando pendiente de sus necesidades y proporcionándole lo necesario para que permanezca en buen estado. ¿Sí? Muy probablemente, aquí esta noción, ¿verdad?, de ocuparnos, de brindar lo necesario, de atender necesidades, es algo que muy probablemente sea más asociada a la concepción de cuidar que tenemos las mujeres. ¿Sí? Pero también sabemos que las construcciones sociales son importantes en este tema. Entonces, si usted para el caso es hombre, ¿verdad?, muy probablemente usted asoció cuidar a palabras también como bienestar, pero a lo mejor lo asoció a protección, a lo mejor lo asoció a resguardar, a lo mejor lo asoció a brindar seguridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante cómo la manera en la que hombres y mujeres nos insertamos a la dinámica de cuidados también es distinta. Y esta, digamos, división sexual, la que posteriormente se materializa en la esencia de la economía del cuidado y del trabajo, ¿sí?, tiene su fundamento en esta manera de insertarnos. Entonces, regresamos a la batería de preguntas, ¿sí? Independientemente de la concepción sobre el cuidado que tenga, ¿considera usted que cuidar es trabajo? Desde la economía feminista, la respuesta es un sí contundente, ¿sí? Desde la economía feminista se considera que cuidar es trabajo, que cualquier actividad del cuidado es trabajo, en el sentido que requiere de una inversión de tiempo por parte de la persona que lo realiza, ¿sí? En este sentido, se considera trabajo, se considera que cuidar es trabajo sin que se medie de entrada una categoría, por ejemplo, monetaria o una categoría de pago o de remuneración. Entonces, el cuidar y las actividades de cuidado son trabajo esencialmente porque requieren una inversión de tiempo, ¿sí? Entonces, la variable central es el tiempo para la economía feminista, no es el dinero o el ingreso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el fundamento para que una actividad sea considerada trabajo? Lo he adelantado y desde la economía feminista, pues la variable central es el tiempo. Muy probablemente, desde la visión convencional que tenemos de la economía, asociamos que la esencia del trabajo es que sea capaz de generar un ingreso o que sea, en todo caso, reconocido a través de un pago o de una remuneración, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Ya vamos como en la tercera pregunta. La cuarta nos habla de la necesidad de diferenciar entre trabajo doméstico y trabajo de cuidado. O, ¿es posible hablar de una categoría homogénea? Cuando hablamos de trabajo doméstico, es necesario retroceder un paso y hablar específicamente de labores domésticas. Ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? Hay una imagen ilustrativa, no me parece que sea al 100% efectiva para la definición, pero algo nos ayuda. Y dice que las labores domésticas son aquellas actividades que permiten el mantenimiento del hogar. En palabras, digamos, más populares es cuando nosotros y nosotras decimos hacer el oficio, ¿verdad? Esto es propiamente una labor doméstica, ¿sí? Sin embargo, ustedes pueden ver en esa imagen que ya hay actividades que van más allá del oficio, como puede ser la atención a menores de edad o a personas en edad dependiente, incluso el cuidado de la naturaleza, que es parte fundamental del enfoque de cuidados desde la economía feminista, ¿sí? Estas son las labores. Hay que pensarlas como actividades concretas. Ahora veamos las labores de cuidado. ¿Por qué? Porque cuidar va más allá de las actividades domésticas. Vemos en el recuadro de arriba, bueno, en un círculo en realidad, que ahí podemos ver cómo, además de los oficios como los conocemos, también hay una mujer atendiendo las necesidades de un bebé, también hay una mujer acompañando las necesidades de una persona adulta mayor o de una persona con algún tipo de discapacidad. Sabemos que en la sociedad podemos encontrar discapacidades físicas, discapacidades mentales, enfermedades crónicas, etcétera, ¿sí? Entonces, vemos cómo el cuidado va tomando también otras formas. En la parte de abajo, si se fijan, además el cuidado traspasa la frontera del hogar. Ahí podemos ver cómo también podemos hablar del cuidado que brinda el personal médico. También podemos hablar del cuidado que se está brindando en las escuelas. También podemos hablar de ahí hay una especie de guardería. Ya sabemos que pueden existir servicios externos de cuidado de menores fuera de casa, en este caso. Entonces, vemos cómo las labores de cuidado van un poco más allá de las labores domésticas. Entonces, cuando hablamos, debemos de tener esa claridad. Cuando hablamos de trabajo doméstico, entendidas las labores como aquella inversión de tiempo que alguien está realizando, el trabajo doméstico puede asociarse a este ámbito específico del hogar. Pero el trabajo del cuidado no lo podemos limitar al hogar, ¿sí? Entonces, podríamos decir, ¿verdad? En una manera como de trabalenguas, pero que en realidad es muy explicativo, ¿sí? Que no todo trabajo, no todo trabajo de cuidados es trabajo doméstico, pero efectivamente todo trabajo doméstico es trabajo de cuidados, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto las actividades domésticas como las labores del cuidado son esenciales para garantizar y sostener la vida, ¿sí? Por tanto, podemos hablar de una categoría más general, ¿sí? Más general que labores domésticas y que labores de cuidados. Hablamos del trabajo de cuidados, que engloba, para el caso y desde la economía feminista, todas las labores que posibilitan la sostenibilidad de la vida. Entonces, mi invitación es a que distingamos entre labores y trabajo, ¿verdad? Y en trabajo de cuidados, ahí sí estamos incorporando el cuidado de todas las perspectivas que pueden existir en la sociedad. Esto es para poder tener esa claridad conceptual. El estudio, ya más a profundidad desde la economía del trabajo, nos invita ya a conocer esta manera en la que se organiza o se va dividiendo la sociedad para materializarnos la realidad actual de la economía del cuidado. Lo primero que decimos es que existen dos tipos de trabajo, ¿sí? Ya vimos que están estas definiciones anteriores que es importante tener, pero también existen dos tipos de trabajo. Aquel que se conoce, en esta lámina no aparece el nombre para que ustedes hagan el ejercicio de ubicarlo. Aquel que se conoce como el trabajo remunerado, ¿sí? Es decir, aquel que recibe un pago, ¿sí? De las dos imágenes, lógicamente, van a asociar el trabajo remunerado, ¿verdad? O vamos a asociar el trabajo remunerado a la imagen de la derecha, ¿sí? Donde hay como una especie de ambiente de oficina, ¿verdad? Hay actividades administrativas, ¿verdad? Económicas, contables, etc. Y existe el otro tipo de trabajo, que es el trabajo no remunerado. Por efecto residual, ¿verdad? Lo asociamos a la imagen de la mujer que está realizando múltiples actividades también, pero en el ámbito del hogar. Sin embargo, se le suele decir a la persona de la imagen de la derecha, un hombre trabajador, un hombre que se gana la vida, ¿sí? Y a la imagen de la izquierda, una mujer que está en casa y que no trabaja. Yo no estoy diciendo que esto sea así. Estoy diciendo que suele ser la visión tradicional de los tipos de trabajo que tiene la sociedad, ¿sí? Pero a los dos tipos de trabajo, esto nos lleva entonces a diferenciar también entre dos ámbitos de la economía. El que se conoce, ¿verdad? Es aquel que vemos y que además percibimos y es al que en muchas ocasiones queremos insertarnos, que es el de la economía monetaria. Si se fijan, la imagen es muy ilustrativa, ¿verdad? Tenemos la economía, el signo de dólar, la calculadora, ahora con las comunicaciones, los celulares, ¿verdad? Gente con traje, etc. Entonces, esto es aquello que reconocemos en nuestra mente como la imagen moderna, si lo quieren ver así, de la economía monetaria. Pero ya vimos múltiples ejemplos anteriormente de aquel otro ámbito de la economía que vamos a reconocer como el de la economía no monetaria, ¿sí? Y que se suele decir, ya desde las construcciones de la economía feminista, que es una economía invisible. Sin embargo, a quienes hemos estudiado un poco más este tema, hablamos de una economía invisibilizada, que no es lo mismo que una economía invisible. Y ya vamos a ver por qué. Vamos a ver varios datos que nos van a ayudar a entender que no necesariamente estamos viendo, estamos estudiando los hogares hacia adentro. Entonces, la existencia. Ah, permítanme, antes de pasar a... No, voy a pasar a la siguiente y voy a regresar a esto, ¿sí? Sí, entonces, hablar de este ámbito no monetario, ¿verdad? Y qué es esta economía invisibilizada que les comento, ¿sí? Nos lleva a hablar de lo que conocemos, ese ámbito como la economía del cuidado. Y que, en palabras así, de definición, es aquel ámbito de la economía conformado por todas las actividades asociadas al cuidado. De carácter no monetario. Ojo, aquí distinguan, porque si hablamos de carácter no monetario, entonces nos estamos remitiendo a la economía del hogar. Sin embargo, cuando hablamos de labores del cuidado como médicos, médicas, enfermería, guarderías, maestras, maestros, ahí estamos hablando de otro tipo de cuidado que sí es reconocido y a lo mejor media un pago. En esta imagen de acá estamos hablando específicamente de aquel ámbito de la economía de carácter no monetario, al no ser origen ni destino de pagos o remuneraciones y que aportan, ojo, al mantenimiento de la actividad productiva desde la esfera del hogar, a través de la sostenibilidad de la vida de las personas y, por tanto, ojo, de la fuerza de trabajo que nutre al esquema económico. Aquí siempre solemos hacer una pregunta y es que imaginen qué pasaría con la economía si un día se dejan de hacer las labores del cuidado, si un día las personas que son las que proveen el cuidado de la sociedad deciden dejar de hacerlo. Esa es una pregunta para la reflexión de ustedes. Y aquí en la parte de abajo ustedes pueden ver ya un elemento que conocemos, pero que no necesariamente hemos definido, que es que por imposición histórica patriarcal, sabemos que subsistimos en un sistema económico de carácter capitalista y patriarcal, las principales dinamizadoras de la economía del cuidado son las mujeres, es decir, las agentes individuales, las agentes microeconómicas relevantes de la economía del cuidado son las mujeres. Y ahora sí, regreso a la anterior lámina. ¿Por qué? Porque si se fijan, distinguimos entre el ámbito no monetario en el hogar y el ámbito monetario en aquello que conocemos como la economía formal. Prácticamente lo que es la distancia es la existencia o no de un pago, pero desde la economía feminista también estudiamos con mucha insistencia la situación de un grupo de mujeres que se encuentran en un limbo entre estos dos ámbitos. Le llamamos un limbo porque es prácticamente un salto al vacío el que se da en ese sector. ¿Por qué? Porque hay un trabajo de cuidados que es reconocido. ¿Por qué? Porque recibe un pago o alguna especie de remuneración de algún tipo, ya sea en especies o en efectivo. Y es la situación de las trabajadoras del hogar remunerado, que no pueden decir que están en su casa haciendo trabajo de cuidados porque tienen que salir de la misma para hacerlo en otros hogares. Pero tampoco pueden decir que están del todo insertas en el mercado formal porque no está regulado el sector, porque no se cuenta con un salario mínimo, porque no se tiene el convenio 189 de la OIT suscrito y porque no se cuenta con las que conocemos como prestaciones sociales. Entonces, este sector de las trabajadoras del hogar remunerado, también conocidas como trabajadoras domésticas, es un limbo entre los dos ámbitos. Entonces, tenemos como eso, ya vamos viendo los agentes, las agentes dinamizadoras de la economía del cuidado. Cuando hablamos de la economía del cuidado, ya entendida, como, ah, bueno, antes de eso, si se fijan la imagen, es muy ilustrativa, porque para la economía del cuidado, para explicarla se suele usar la imagen del iceberg. ¿Por qué? Porque el iceberg sabemos que es aquel como pieza de hielo que va en el océano, pero solo vemos la punta, o solo vemos su parte visible, no necesariamente nos está diciendo de qué tamaño es, ¿verdad? Entonces, si se fijan la imagen, la parte visible es esta economía convencional, como la conocemos, con dinero, etcétera. Pero en la parte de abajo y de donde florece la vida, porque abajo aparece esa imagen, ¿verdad? La economía del cuidado está precisamente resguardada por todas las actividades del cuidado, pero al igual que en el iceberg, no necesariamente la estamos viendo ni estamos dimensionando su tamaño. Por tanto, tampoco podemos decir que estamos dimensionando sus aportes a la economía, ¿sí? Esa es la explicación, digamos, de esta imagen. Si se fijan desde la economía feminista, el ámbito de la economía del cuidado se reconoce, como ya bien lo mencionaba Lilian Vega al inicio, como un ámbito privado, ¿verdad? También se le conoce como el ámbito reproductivo. Aquí juega la comunidad, la casa, y se considera invisible o invisibilizado, como les decía. Este, como, bueno, como íbamos mencionando. Bueno, cuando hablamos de la economía del cuidado, no podemos dejar de mencionar un aspecto fundamental. Es aquello que se conoce como la organización social de los cuidados, ¿sí? ¿Qué es esto? Básicamente, la manera en la que las sociedades organizan la provisión de bienestar, ¿verdad? Basado en el cuidado de sus integrantes y las formas de retribución de las acciones del cuidado. Es decir, cómo está cuidando nuestra sociedad. O, si al final de esta presentación podemos concluir, ¿será que somos una sociedad que cuida, una sociedad que descuida, o una sociedad que ni siquiera se plantea un enfoque de cuidados a la hora de tomar decisiones, ya sea de índole social, económica, política, etcétera. Entonces, una vez revisado este concepto de la organización social de los cuidados, cómo se está haciendo la provisión de estas labores, ¿verdad? Que también se suelen conocer como los servicios del cuidado, ¿verdad? Vamos a ver entonces un poco de cómo funciona esta organización social en nuestro país, ¿sí? Ya en láminas anteriores hemos visto, ¿verdad? La clásica imagen de las mujeres estigmatizadas como amas de casa, que están como, parecería que siempre están felices siendo multitask, etcétera, ¿verdad? Pero también tenemos que reconocer el papel que están jugando mujeres de todas las edades en el ámbito privado y reproductivo de los hogares. Si se fijan la primera imagen, tenemos todas estas labores domésticas, ¿verdad? Que son, digamos, asignadas, por no decir impuestas, desde tempranas edades a las niñas en los hogares, ¿verdad? Vemos ahí, sobre todo en hogares de menores ingresos, ¿verdad? Una imagen de las niñas con las tortillas, etcétera. En el otro lado, tenemos las mujeres del otro grupo etario que también están contribuyendo de manera fundamental, además, con su tiempo, a las redes de cuidado de las familias, ¿sí? Es el papel importantísimo que en las redes de cuidado juegan las abuelas. Entonces, ¿qué tenemos? Básicamente, ¿verdad? Que la organización social de los cuidados en El Salvador, pues, concentra la mayor parte de actividades del cuidado dentro de los hogares, ¿verdad? Y no nos podemos quedar ahí porque dentro de los hogares está siendo recargado en las mujeres de todas las edades, ¿sí? Y aquí yo les invito a que esto lo veamos como el caso, ¿verdad? La realidad promedio nacional, porque cuando hacemos este tipo de exposiciones se suele decir, no, pero en mi caso sí funcionamos de manera equitativa. Y en mi caso yo no soy así, estamos hablando de la realidad país, ¿sí? Entonces, es esta la tendencia que podemos encontrar en la organización social de los cuidados. Permítame, ¿sí? Vaya. Entonces, si ya tenemos como esta dimensión, ¿verdad? De que las agentes económicas principales son las mujeres, también tener la claridad de que son mujeres de todas las edades, ¿sí? Entonces, aquí ya vamos a profundizar un poquito más y por favor aquí pongan atención porque también les voy a ir recomendando algunas lecturas que de parte del equipo técnico me van a hacer el favor de irlas colocando en el chat los enlaces, ¿sí? Entonces, cuando hemos estudiado la situación de la economía del cuidado en El Salvador, la hemos estudiado en su dimensión económica y hemos identificado tres características fundamentales. Esto además se repite para la mayoría de países latinoamericanos. Podemos hablar de una realidad de los cuidados en Latinoamérica. Este tipo, a excepción de algunos países que ya tienen avances importantes. Pero esto, digamos, es la fotografía. Las tres características que hemos identificado son, en primer lugar, pues la feminización del trabajo de cuidados. Pero ojo, porque hay una marcada tendencia a la maternalización de los cuidados, ¿sí? Y cuando hablamos de la maternalización, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que no solamente, ¿verdad?, en términos de tiempo, las mujeres están duplicando el tiempo de trabajo de cuidados no remunerados que los hombres, sino que además esto se vuelve exponencial cuando quienes lo realizan con respecto a sus pares varones de la misma edad son las abuelas. Las tasas de feminización y maternalización de los cuidados para El Salvador, según los datos de la encuesta de uso de tiempo, pueden alcanzar hasta el 600% en el caso de las abuelas y un 250% en el caso de las madres, ¿sí? Esto es como ese primer dato, ¿verdad? Si ustedes quieren conocer más sobre esto e incluso actualizar el dato, pueden revisar una publicación de la Fundación EBER de 2018 sobre economía del cuidado en El Salvador, ¿sí? Que es la que les van a colocar a continuación en el chat, ¿sí? Una segunda característica de la economía del cuidado que hemos identificado y que la hemos denominado el círculo vicioso para el desarrollo de las mujeres en la economía monetaria. ¿Por qué círculo? ¿Por qué vicioso? ¿Y por qué solo para las mujeres? Porque la desigual distribución del tiempo de trabajo de cuidados dentro de los hogares que de edad temprana se asigna a las niñas y se reproduce durante todo el ciclo de la vida de las mujeres, o hay una alta probabilidad de que se reproduzca, ¿sí? Genera una argolla de exclusiones que solamente se reproduce sin fin mientras no es intervenida a través de políticas públicas, ¿sí? Entonces, ¿qué hablamos? De una primera exclusión debido a sobrecarga por trabajo de cuidados, que es la exclusión educativa. Según la encuesta de hogares y propósitos múltiples, al menos un 13% de las niñas que dicen desertar del sistema educativo lo hacen para poder atender labores de cuidado exclusivamente, ¿sí? Hay otro porcentaje que, aunque sostiene que se mantiene, ¿verdad? Existe una carga evidentemente más alta en casa de cuidados que el que pueden tener sus pares varones, ¿sí? El porcentaje de varones que suelen responder que tienen algún tipo de responsabilidad de cuidado es apenas del 1% para las encuestas de hogares, ¿sí? Sobre esta estadística pueden perfectamente, y sobre todas las estadísticas del círculo vicioso, pueden perfectamente revisar la misma publicación que les acaban de compartir, pero además la segunda, que va sobre el tema de la corresponsabilidad, para que puedan profundizar en esas características. Vemos como esta primera argolla de la exclusión, ¿sí? Que es una exclusión educativa, pues tiene alta probabilidad de reproducirse en el mercado de trabajo, ya sea excluyendo a las mujeres de poder insertarse o de insertarlas en actividades que son como emuladoras, ¿verdad? De actividades de cuidado, ¿sí? Este, en el caso, ¿sí? De esta exclusión laboral, también suele decirse que se da una tercera exclusión, y es en cualquier dinámica de generación del ingreso, ¿sí? Entonces, prácticamente este círculo vicioso para las mujeres en la economía monetaria, ¿verdad? La va, a su vez, excluyendo de la dinámica del desarrollo, solemos decir desde la economía feminista. Y, finalmente, hablamos de una crisis multidimensional de la economía del cuidado en El Salvador, ¿sí? Y esta crisis multidimensional la pensamos en el sentido de en qué contexto cuidamos las mujeres en países como los nuestros, países marcados por la pobreza, países marcados por la desigualdad, países con altas tasas de violencia, etcétera. Entonces, pensamos que todo esto afecta el ámbito de los cuidados, ¿sí? Aquí siempre me gusta poner esta imagen, ¿verdad? Que ahí, las disculpas del caso no tiene referencia, pero me parece que es del faro del 2010, ¿sí? Si ustedes se fijan, hay un elemento, ¿verdad? En la realidad, muy propio de la realidad económica salvadoreña, que es la migración. Si ustedes ven esa imagen, ¿quiénes son las personas que mayoritariamente migran, sí? Entonces, vemos cómo hay prácticamente exclusividad masculina en esa imagen. Entonces, nos podemos poner a pensar quiénes se han quedado en el hogar de estos hombres atendiendo el cuidado o la red de cuidados de dichas familias. Y la migración es solamente uno de los elementos de la crisis multidimensional. En los dos archivos que les han compartido, ahí también pueden ir a profundizar qué estamos entendiendo por la crisis del cuidado, ¿sí? Hay que tomar en cuenta también que somos un país con epidemia de feminicidios y que precisamente las tasas más altas de feminicidio ocurren en el ámbito del hogar y son precisamente las mujeres cuidadoras las principales víctimas, ¿no? Este es un tema que también debe ser atendido desde cualquier tipo de política que pretenda transformar esta realidad, ¿no? Vamos a ver entonces cuáles son las propuestas de solución, ¿sí? Hay diferentes enfoques, pero uno que predomina es aquel que se conoce como el de la corresponsabilidad social de los cuidados. Y aquí, ojo, hay que ponerle atención al tema de la corresponsabilidad social, social, al apellido social, porque se suele pensar que el tema de los cuidados es algo que solamente debe ser pensado o redistribuido a nivel de hombres y mujeres y que ya con eso es suficiente. Y no, desde la corresponsabilidad social de los cuidados, hablamos de la importancia de que existe involucramiento de hogares, de Estado, de instituciones empleadoras, de hombres y mujeres y de la comunidad. Es decir, el cuidado es una responsabilidad de todas y todos. ¿Por qué? Porque lo que está al centro de un enfoque de cuidados es el tiempo y es la vida, ¿sí? Entonces, lo vemos como este. Si se fijan, este también es un círculo, pero este sería, en todo caso, un círculo virtuoso, ¿verdad? Que permitiría cumplir los tres objetivos de la corresponsabilidad social que son reconocer, reducir y redistribuir el tiempo de trabajo de cuidados de las mujeres, ¿sí? Con estos tres objetivos, prácticamente estamos hablando que reconocer inicia por entender que los cuidados son un trabajo. Reducir incorpora la necesidad de que, mientras no modifiquemos la organización social de los cuidados, culturalmente es necesario contar con infraestructura pública accesible para que el tiempo de las mujeres sea descargado dentro de los hogares. Aquí hablamos de guardería, de casas de retiro, hablamos de un sistema de salud eficiente, con acceso de calidad, etc. Y también hablamos de la necesidad de redistribución. Esto es importante porque cuando hablamos de un país con desigualdades, hablamos de hogares de menores y de mayores ingresos. Entonces, también es importante que se dé una transformación en esta nomenclatura de los ingresos, porque son los hogares de menores ingresos quienes más están teniendo que invertir tiempo en labores domésticas y de cuidados. Y ya para ir cerrando la presentación, vamos a hablar de qué sucedió, ¿sí? Con la pandemia, cómo impactó la economía del cuidado, toda la situación que actualmente seguimos viviendo, ¿verdad? ¿Sí? Lo primero que tenemos es que el trabajo en casa se triplicó. Aunque no tenemos ya los datos exactos, porque la situación es reciente, de hecho no hemos salido, ¿verdad? Ya podemos hablar de que ya no se habla de una doble jornada para las mujeres. Se ha dicho que podemos ver como una triplicación del tiempo de trabajo. Vemos cómo la escuela se trasladó a la casa. Vemos cómo el teletrabajo parecería el home office, una cosa muy bonita, pero vemos ahí la realidad de una mujer con hijos e hijas en casa. Vemos cómo las actividades de sanitización se suman ahora a actividades concretas de cuidado. Son actividades adicionales, si lo quieren ver así. Sí, entonces vemos cómo esto se ha incrementado exponencialmente, ¿verdad? También vemos cómo hay una precarización de las condiciones de vida de las mujeres, tanto en el ámbito monetario como en el no monetario. En el no monetario ya lo vimos anteriormente, pero en el ámbito monetario aquí vemos una imagen de cuando hubo necesidad de entregar asistencia económica de 300 dólares. Vemos cómo en los rostros, si se fijan, la mayoría de personas que salieron en busca de este apoyo, de esta ayuda, son mujeres. Aquí podemos encontrar amas de casa, trabajadoras del hogar que vieron cortados sus ingresos, comerciantes informales que también vieron cortado su actividad, ¿verdad? Entonces vemos una precarización en las condiciones de vida, ¿sí? También podemos hablar de un aspecto a mejorar en el proceso de reapertura. Ahora me parece que estamos a tiempo, ya que hemos observado una ausencia de medidas con enfoque de cuidados, ¿verdad? Durante la pandemia y en la transición a la nueva normalidad. Entonces, y estas sí me parece que son ya las finales, porque me parece que ya casi no tengo tiempo. Sí, bueno, las vamos a leer rápidamente, ¿verdad? O pueden quedar para la reflexión posterior, ¿sí? Preguntas importantes en el marco de la pandemia y la reapertura. ¿Quién ha estado realizando el creciente trabajo de cuidados en casa? ¿Cuál ha sido la situación de las personas adultas mayores? ¿Quién ha asumido el cuidado especializado requerido ante la alta vulnerabilidad por COVID? ¿Qué ha sucedido con las personas con enfermedades crónicas ante un sistema de salud colapsado con casos de COVID? ¿Cómo han enfrentado las labores de sanitización los hogares con precario acceso a agua potable, por ejemplo? ¿Cuál ha sido la situación de las trabajadoras del hogar remunerada durante la pandemia, sin salario mínimo ni contratos que garanticen sus ingresos? ¿Sí? ¿Quién se hace cargo de las niñas y los niños en edades escolares cuyas personas adultas responsables han tenido que retomar actividades remuneradas presenciales? ¿De cuántas campañas sobre corresponsabilidad de los cuidados dentro del hogar tuvimos noticias? Ante la creciente crisis económica y social, ¿cuáles serán los empleos a sacrificar en los hogares? Si usted en su hogar tiene la necesidad de cuidar menores de edad, muy probablemente decida sacrificar uno de los empleos. Muy probablemente el que perciba menores de ingresos. Por cualquier estadística nacional se sabe que los salarios de las mujeres son los salarios más bajos dentro de la economía con respecto a los de los hombres. Entonces, ¿cuáles son las tendencias económicas mundiales ante la crisis? Pues podemos hablar, como ya lo ha dicho muy bien la Cepal, de una profundización de la crisis de la economía del cuidado. Y también muy puntualmente podemos decir que existe un retroceso en materia de derechos económicos y sociales de las mujeres. Entonces, vemos cómo existe una importancia fundamental en tener un enfoque de cuidados para a la hora de tomar decisiones de política, ya sea políticas municipales, políticas públicas de país, macroeconómicas, si lo quieren ver así, etc. También me gustaría mencionar algunos ejemplos, pero si es posible va a ser en el espacio de intervenciones porque me parece que ya no tenemos tiempo. Así, bueno, ahí les dejo estas preguntas finales para la reflexión colectiva. ¿Es posible hablar de conciliación entre trabajo remunerado y no remunerado sin modificar la organización social de los cuidados? ¿O será necesario un enfoque de cuidado en las políticas públicas para avanzar en un desarrollo realmente inclusivo? Y con esto, pues, finalizaría mi presentación. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra ponente, Iliana Álvarez, por su intervención y por las reflexiones que nos ha dejado planteadas a los asistentes. En estos momentos, vamos a pasar a la sección de evaluación de nuestro webinar. Para lo cual, les pido a nuestros asistentes que identifiquen en el chat el enlace que ha sido compartido e ingresen al mismo para que puedan completar la evaluación. Nos gustaría que, saber de parte de ustedes cuál ha sido la percepción y la satisfacción de este tema y este aprendizaje que han logrado obtener. Lo cual nos permitirá, pues, recibir una serie de retroalimentaciones para contribuir y mejorar nuestros próximos webinars formativos. Cuentan con cinco minutos para poder completar el enlace que ha sido compartido en el chat. Les agradecemos, por favor, ingresen al enlace. Agradecemos a todos por su retroalimentación. En estos momentos, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Con la metodología, una pregunta para su posterior respuesta. Mi compañera del equipo estará dando lectura a las preguntas que los asistentes nos han enviado. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Ok, perfecto. Muchas gracias. 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 Elena. Gracias. 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 A las responsabilidades de cuidado que pueden ejercer en las ciudades directamente. ¿Ah? Entonces, sí? ¿Qué instituciones vemos ahí? Pues definitivamente debe existir una institución rectora de cuidados con la que no contamos, pero que una política podría dar vida a la misma. En la actualidad vemos como los cuidados no son una una permanencia, una presencia específica. Vemos como tanto el Ministerio de Economía, como ISDEMU, como Ministerio de Justicia, como ministerio de medio ambiente podría transversalizar a través de una política nacional si su trabajo para contar con un enfoque de cuidado en las políticas públicas ministerio de trabajo fundamental a la hora de incorporar reformas por ejemplo el código de trabajo saben otra institución que es fundamental para este tipo de de estudios de análisis son las instituciones productoras de estadísticas en los países porque ustedes saben que todo este panorama que hemos mencionado este y para las cuales yo también les recomiendo que vayan a revisar y si todavía es oportuno que coloquen los enlaces en el chat los últimos informes de la cepal y el último informe que ha sacado cepal con mujeres alrededor de la de los cuidados y la pandemia van a ver cómo el contar con diagnósticos certeros sobre el uso del tiempo y sobre las responsabilidades de cuidado entre hombres y mujeres son fundamentales para poder diagnosticar la situación entonces también tenemos la necesidad de mejorar nuestros instrumentos de medición y nuestras estadísticas por tanto la digestic también juega un papel fundamental en esto que ya tiene trabajo adelantado porque en el salvador contamos con encuesta de uso de tiempo y también de parte del banco central de reserva hay una cuenta satélite para contabilizar el tema del trabajo del hogar no remunerado y como esta portal pib entonces es importante también conocer ese trabajo con el que ya contamos y el cual podemos mejorar y seguir aprovechando para realizar los mejores diagnósticos de cuidado que nos permitan en todo caso hablar de conciliación porque en este momento no ahí no hay conciliación lo que tendremos es parecería que la forma en la que estamos funcionando no es compatible con la realidad de las mujeres entonces debemos organizarnos o reorganizar nos en todo caso esto sería con respecto a esa pregunta muchísimas gracias señoras la siguiente pregunta dice qué medidas aconseja se tomen al interior de las empresas para apoyar con el trabajo de cuidado de los y las trabajadoras en las mismas mire ahí es aquí sí me gustaría hacer el énfasis de que cuando hablamos de las empresas no solemos remitir como a esta labor del cuidado específico que es niños y niñas porque es como lo más inmediato además es quienes ahorita están sin sin su institución cuidadora por las mañanas que eran los colegios las escuelas entonces pero también es bien importante que dentro de las empresas se introduzcan como campañas internas de sensibilización o de formación en corresponsabilidad de los cuidados dentro del hogar pero también dentro de las instituciones empleador porque para el caso actualmente que estamos como funcionando que se van unos días y otros días no verdad que hay como horarios escalonados que no se puede este a lo mejor tener las oficinas de antes con aire acondicionado y todo esto porque es una medida de bioseguridad recomendación no hacerlo entonces también hay un componente de corresponsabilidad de los cuidados dentro de las empresas de la bioseguridad es un elemento que viene a decirle a usted si a usted si usted cuida a las demás personas o si las demás personas le están cuidando a usted entonces también es bien importante este tema de la bioseguridad como un elemento del cuidado en la actualidad hay un elemento fundamental que este desafortunadamente también se remite al ámbito de los hijos y las hijas hay una resolución de la sala de la constitucional que previo a la pandemia mandato a las instituciones empleadoras a contar con salas cunas cumpliendo un requisito de número de empleados y empleados pero esto está estancado sí y sin embargo ya habían algunas empresas que habían adelantado la 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 operativización de las salas cunas esto ayudaría muchísimo para que tanto hombres como mujeres con enfoque de corresponsabilidad puedan tener la opción de acercar sus espacios de cuidado a sus espacios laborales remunerados porque es precisamente uno de los elementos que en la actualidad está imposibilitando en el caso de muchísimas mujeres incorporarse al mercado laboral sí a otro elemento fundamental para las empresas es como les decía aunque es necesario revisar muy bien la ley del teletrabajo en estos momentos tal como estamos organizados socialmente en los cuidados el de la opción de teletrabajo es fundamental las empresas deben revisarlo si están exigiendo actividad presencial a personas con responsabilidades familiares la opción del teletrabajo de eso es fundamental eso por ese lado también considerar la situación perdón de personas que también tienen dependientes por ejemplo ancianos y ancianas en casa de personas que también están atendiendo personas con enfermedades crónicas en su casa etcétera muchas gracias la siguiente pregunta la siguiente pregunta dice si nos puede comentar sobre las leyes que apoyan la conciliación de trabajo remunerado y no remunerado pues fíjense que precisamente una ley de conciliación no 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 tenemos y aquí abogados abogadas que se encuentran en este momento escuchándonos o en este conversatorio pues nos lo pueden confirmar a lo que tenemos actualmente es como les decía leyes que atienden puntualmente temáticas relacionadas al cuidado pero una digamos algo hilado estructurado con un enfoque de cuidados no lo tenemos entonces este a lo mejor podemos sugerir las reformas a algunos instrumentos concretos como el código de trabajo por el tema del tiempo también podemos ver la situación de por ejemplo la ley de educación y que nos habla de cómo están organizados los centros educativos verdad que tienen actualmente labor educativa exclusiva pero en muchos casos en el ámbito privado también están funcionando como casas guardadoras de niños y niñas entonces ver también de qué manera se incorpora en la ley de educación algún enfoque de este tipo porque porque si nos ponemos a pensar actualmente pues tenemos leyes verdad que nos hablan de la necesidad de atender primera infancia y aquí es bien importante ese elemento porque toma en cuenta el lo de las casas cuidadoras si esto es un elemento fundamental que no debemos soltar porque ayuda como a des desamarrar verdad este este traslado de los hogares al mercado laboral que tienen muchas mujeres en por ejemplo en situación lactante etcétera sabemos la prestación asociada a la lactancia pero también sabemos que en muchos casos esto suele ser un factor de estancamiento para muchas mujeres hacia la economía monetaria entonces sí o sea la respuesta a esa pregunta en realidad es que una ley que directamente nos hable de conciliación no tenemos y personalmente veo que la vía sería verdad aquellas leyes que exigiría contar con una política nacional porque una política nacional debe tener un respaldo legal entonces ahí se podría hablar de una ley como la hasta la que están preguntando muchísimas gracias permítame saben cuál sería específicamente hay para otros países ahora se me ha ido en cuál pero son las leyes de uso del tiempo muchas gracias siliana por sus respuestas con esto doy fin por finalizada la etapa de preguntas y respuestas de parte del ministerio de economía agradecemos a lilian vega quien es consultora de uno mujeres en inclusión financiera por el apoyo en el desarrollo de este webinar a la unidad de género del ministerio de economía a los equipos técnicos de todas las instituciones que hicieron posible este webinar como la agencia italiana de cooperación para el desarrollo o no mujeres email y mujeres economía local interior y territorios por su cooperación y sobre todo nuestra ponente iliana álvarez por compartir de su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de este webinar en el cual ha impartido contenido que ha sido de suma importancia y donde se nos ha aclarado la aplicación de términos como por ejemplo el trabajo de cuidado y la corresponsabilidad de los cuidados teniendo en consideración sus tres objetivos de reconocer reducir y redistribuir de igual manera les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar e invitarlos al siguiente que estaremos realizando el día martes 22 de septiembre a las 9 de la mañana el cual será impartido por el car grande quien el geo de tigo el salvador y carla rivas gerente de responsabilidad corporativa y relaciones públicas de tigo el salvador con el tema impactos y oportunidades generados por kobe 19 experiencia tigo el salvador en apoyo a las mujeres salvadoreñas si quieren más información también pueden visitar la página de la ventanilla de apoyo para la reapertura del ministerio de economía ventanilla punto minet punto go punto sb donde encontrarán una biblioteca de webinar y programas semanales de los webinar que estaremos organizando los esperamos en los próximos webinar que realizaremos en el marco de la hoja de ruta seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del cobi 19 damos por finalizado este webinar que tengan todos un buen día para seguir a la próxima semana que lagrama nos presentamos en el marco de la autopista en los próximos en el marco de la junta de la opción de la demanda y en el marco de la semana y en el marco de la reunión que pueda estar condenado en el marco de la 21 parte de larea de la ciudad y en el marco de la pandilla la bienvenida de la pobreza